y buenas a todos chavos estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión simplemente una pequeña noticia necesitamos gente para la carrera que tenga gemas básicamente porque porque el objetivo de nosotros es llegar a las 15 vueltas bueno llevarse el monstruo a nivel 110 pero para ello pues necesitamos gemas al final tenemos un poco de huecos creo que son dos o tres ahorita lo muestro de todas formas pero si hace falta y si alguno tiene gemas aquí no expulsamos obviamente aquí si ustedes pagan no hay problema o sea no los voy a expulsar de hecho hay mucha gente a la que no expulsado y que a lo mejor tendría que y empezar a reclutar gente que tenga gemas pero bueno al final como les digo tenemos varios huecos necesitamos gente que traiga gemas que quiera llevarse el monstruo como les digo a nivel 110 que es al nivel al que nosotros pensamos llegar de hecho lo voy a mostrar por aquí vamos a entrar a la carrera de equipos que por cierto quería empezar en la pantalla de carga porque me parece una pantalla bastante buena bastante bonita de hecho tiene a Voltaic tiene a Neobuki tiene a varios sinceramente la pantalla de carga me gusta bastante y como ven estamos atascados en la vuelta 8 el equipo se llama Timber Engena para que se puedan unir básicamente necesitamos porque todavía falta aparte de este nodo faltan 5 nodos más de aquí a la vuelta 15 entonces necesito gente que en verdad me bueno quiera pagar su nodo y obviamente como les digo aquí nadie a nadie voy a expulsar tenemos hueco pues creo que sí a ver vamos a checarlo y vamos a tenemos dos huecos básicamente yo creo que aquí voy a tener que expulsar a otras dos personas y bueno como saben todavía nos queda un día recuerden que al tercer día con 12 horas es cuando ya no se puede o ya no pueden o yo no les recomiendo salirse de los equipos porque al final ya no te vas a llevar el monstruo recuerden que a la mitad de la carrera ya no te llevas el monstruo si te sales del equipo o si te expulsan así que bueno nosotros todavía tenemos chance como les digo todavía ustedes se pueden unir gente que traiga unas poquitas de gemas para pagar el nodo más o menos con unas 220 pues se podría acoplar esto bastante bien y como les digo al final pues lo que sí les garantizo es que con estas 5 personas llegaríamos a la vuelta 15 que sería nivel 110 así que como les digo gente que se quiera unir que espero de que se quiera unir y que como les digo traiga gemas que es lo que necesitamos pues se una y pague algún nodo yo ya pague dos de hecho pague uno ayer y uno antier así que ya van dos nodos que pago pero bueno pues al final para eso están las gemas y pues o sea sí o sí vamos a llegar a la vuelta a la vuelta 15 pero como les digo pues gente que se quiera unir que traiga gemas y que pues quiera cooperar un poco aquí en el clan del team berenjena pues va a ser bienvenido y bueno vamos a ver rápidamente las recompensas en esta en la próxima carrera sí o sí todos tenemos que tener gemas esto lo digo desde ahorita para que lo sepan sí o sí en la próxima carrera de equipos que es el próximo mes todos deben de traer gemas aquí ya no va a tener ya no va a valer la excusa de que nada más la pura actividad no ya o sea esta la pasé porque fue el inicio o sea simplemente acabamos de crear el equipo tampoco lleva mucho de creado pero como les digo al final en la próxima carrera de equipo si me voy a poner más estricto ahí sí o sí les voy a pedir que traigan para pagar su nodo de gemas y si no pues lamentablemente si los voy a tener que echar en esta no como les digo en esta pues vamos iniciando tenemos hueco todavía hay gente que se quiere unir y pagar básicamente pues mi objetivo es llegar a la vuelta 15 la siguiente carrera de equipos va a llegar va a ser llegar a la vuelta 35 y así sucesivamente vamos a ir progresando hasta tratar de sacar el monstruo a nivel 100 a nivel 150 pero bueno eso ya será posteriormente como les digo yo creo que vamos a parar a la mejor una de las carreras de equipos para poder juntar y el próximo monstruo llevárnoslo al 150 pero para eso todavía falta muchísimo como les digo el objetivo de esta carrera pues es llegar a nivel 100 a nivel 110 vuelta 15 y como les digo la próxima carrera de equipos gente que no tenga gemas gente que la voy a tener que echar en esta no como les digo esta es apenas el empiezo este es la se podría decir que la carrera pues un poquito la la beta no o sea esta es la carrera de prueba simplemente pues llevamos dos semanas de creado y yo creo que vamos bastante bien organizados y creo que se puede sacar un buen equipo de aquí con la gente que tengo la verdad es que se puede sacar un buen equipo pero bueno como les digo al final necesitamos gente que traiga gemas por favor con líderes y la gente que esté dentro de aquí si me puede ayudar también a reclutar a alguien que tenga gemas para que pueda pagar el nodo díganle que pues le garantizamos el monstruo a nivel 115 pero si hace falta hacen falta cinco personas para que puedan pagar cada uno de los nodos así que bueno pues yo creo que el vídeo lo voy a dejar por aquí ya saben hay que seguirse suscribiendo al canal seguir compartiendo todos los vídeos y por cierto se me pasó ya saben estamos haciendo una dinámica así que hay que suscribirse en el cual si llegamos a cuatro mil subs antes del mes de julio vamos a sortear ya sea dos tarjetas de google play o un pase de leyenda de oro que de hecho ya estuve leyendo sus comentarios y muchos me están o me comentaron que prefieren el pase de leyenda y pues el pase de leyenda va a ser aunque es algo un poquito más caro pero como les digo pues eso es en condición en caso de llegar a los cuatro mil subs antes del mes de julio así que compartan todos los vídeos y digan no pues suscríbete acá suscríbete a causa traigan ustedes más gente para que más gente nos conozca y más más grande se vaya haciendo esto y como les digo pues el premio va a ser ese pase de leyenda que le voy a regalar al suscriptor que se lo llega a ganar pero bueno yo creo que ahora sí pues poco más que decir de hecho estoy eclosionando a a hondana que me están pidiendo también la review ya grabé la de nightingale ya tengo grabada la de cual sal croc ya subí la de doctor watts y poco a poco voy a ir grabando también por ejemplo la de hasta la tengo que grabar el día de hoy si me da tiempo si no la grabo hasta lunes pero ya voy a tratar antes de que salgan o de que empiecen a salir más míticos voy a tratar de hacer la review de cada uno para que ustedes también la tengan ahí en el canal y por si alguna cosa pues también lo puedan llegar a ver ahí no como les digo al final el equipo se llama tim berenjena y de hecho no sé qué es noticias hayan salido de nuevo aquí ahora vamos a checarlo que creo que ya no ha salido nada nuevo a excepción por ejemplo del reto de 72 horas y lo de la isla de del nuevo monstruo de josop o josop no más no sé ni cómo se llama josop básicamente josop es uno de los monstruos